En más información, escuche esto por favor, se calcula que alrededor de 20 mil maestros y empleados escolares que son beneficiarios del programa DACA, o sea, son jóvenes dreamers, se encuentran brindando servicio en varias partes del país, o sea, en varias escuelas, muchas en la nación. Sin embargo, para muchos de ellos, lo más preocupante es que de perder su estatus bajo el programa DACA, miles de escuelas se verían afectadas. Por eso ahora están presionando al Congreso para que cuanto antes acabe de aprobar una ley que proteja de manera permanente a estos jóvenes dreamers. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. 20 mil de los maestros y funcionarios escolares en el país son jóvenes dreamers con DACA Y en el Congreso presionan por una solución permanente. Hugo Arriola es técnico en una escuela en Phoenix, estudia para ser maestro y no sabe qué hará cuando pierda su DACA. Tengo mucha ansiedad y al mismo tiempo es muy difícil tratar de pensar en lo que puede ser el futuro cuando estamos en esta situación. Vicente Rodríguez trabaja en el sistema escolar de California y tiene rabia porque perder DACA le truncaría su sueño. Para ser mi maestro nada más me falta año y medio, pero cuando el presidente Trump rechazó el DACA, sentí coraje porque estoy tan cerca de ser mi maestro. Claro que sí. Según un sindicato de maestros, perder tantos educadores sería devastador para las escuelas del país. Es grave el impacto que va a tener que se vayan 20 mil personas de un sistema escolar, no solo para ese salón de clase donde esos niños pierden a una persona a quien admiran, a quien es central en la vida de esos niños que están en ese salón, sino para toda la comunidad. Porque perder a un maestro de la noche a la mañana impacta todo ese sistema. El presidente Trump indicó que todavía quiere una solución para DACA. Me encantaría llegar a un acuerdo sobre DACA, pero tenemos que lograr algo muy sustancial a cambio, incluyendo el muro, la seguridad y una frontera fuerte. El líder de la Cámara, Paul Ryan, le dijo a sus colegas republicanos que un arreglo para DACA podría ser incluido en propuestas presupuestarias de fin de año. Los demócratas insisten en que protegerán a los Dreamers. Tomaremos cualquier oportunidad positiva para trabajar con nuestros colegas republicanos para asegurar que no nos vayamos y empecemos un nuevo año sin tener protegidos a los Dreamers. Lo que aún no está muy claro es cuántos republicanos apoyarían incluir un arreglo para DACA en un paquete de gastos que se debe aprobar en diciembre. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.